Enseñame, Señor. A ser dulce y manso en todos los acontecimientos de la vida, en las desilusiones, en la irreflexión de los demás, en la falta de sinceridad de aquellos en quienes confiaba, en la infidelidad de aquellos en quienes descansaba. Haz que me haga a mí mismo de lado para pensar en la felicidad de otros, para esconder mis pequeñas penas y dolores de corazón, de modo que sea yo solo el que sufra por ellas. Enseñame a aprovechar el sufrimiento que se me presenta en el camino. Déjame usarlo de tal manera que me suavice y no me endurezca ni me amarre. Me haga paciente y no irrasible, generoso en el perdón y no mezquino, altanero ni intolerante. Que nadie sea menos bueno por haber entrado dentro de mis influencias, ni menos digno, menos veraz, menos noble, menos puro, por haberme tenido de compañero en este camino a la vida eterna. Y mientras hago mis rondas de una distracción a otra, déjame susurrar de tiempo en tiempo una palabra de amor a ti y que mi vida sea siempre una búsqueda de lo sobrenatural, llena de poder para el bien y fuerte en su propósito de santidad. Música 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 Música